La alcaldesa recuerda que el Colegio Jesús Álvarez Valdés precisa de la renovación de los suelos y carpintería interior. La consejera señaló que estudiará las necesidades para intentar satisfacerlas en la medida de lo posible. Manteníamos una reunión con la Consejería de Educación, las reuniones que estamos manteniendo con el nuevo gobierno del Principado, y principalmente lo que hice fue comentarle un poco la situación que tenemos hasta el momento y un poco pedirle que continúen en la misma línea. Hablamos del Colegio Público Jesús Álvarez Valdés, que año tras año, en las legislaturas pasadas, o bien con subvenciones recibidas por la propia consejería o bien por subvenciones del ayuntamiento, fuimos más o menos mejorando la estructura del edificio, un edificio antiguo, una construcción de mala calidad, pero que está reuniendo las condiciones que se exige para un local. Para un colegio. Entonces lo que estamos intentando es hacerle un mantenimiento todos los años, o unas mejoras más que un mantenimiento, porque el mantenimiento lo suele hacer el ayuntamiento con una persona que tiene allí haciendo el mantenimiento. Entonces lo que se hizo fue renovar todo el techo, mejorar carpinterías con un poco exteriores para evitar las humedades, que es lo fundamental para el edificio. Ahora la parte prioritaria y principal que creemos que tendría sería seguir con esta mejora en la parte interior. Renovar carpintería, renovar madera, renovar suelo, renovar peldaños y demás. Ante esto la propia consejera lo que nos comentaba era que era la petición de todos los municipios, de todos los colegios públicos, y lo que intentarían en próximos presupuestos sería satisfacer un poco las peticiones que todos hacemos, pero siempre dentro de las posibilidades presupuestarias que tengan. Respecto al colegio de Valdepares, pues también fue lo mismo. Comentamos un poco el esfuerzo que se hace, en este caso por ambos colegios, por mantener los edificios y de alguna manera evitar que lleguen a un deterioro grande, haciendo unas mejoras poco a poco. Entonces, bueno, pues también sí, en este caso, pues habló de un apoyo, de intentar hacer un apoyo y continuar con la mejora de ambos centros. Y bueno, pues en concreto, bueno, pues le hablamos también la posibilidad que el propio colegio de Valdepares se ofrecía, en este caso, pues a estudiar o trabajar sobre una propuesta de proyecto bilingüe por la escuela rural, escuela rural, perdón, a lo que ella, pues fue bastante receptiva. Y bueno, pues también me comentó que existía como novedad un servicio de plurilingüismo, que en este caso, pues podría hacerse un trabajo conjunto de ambos. Y bueno, pues también hablamos de la escuela de 0 a 3 años, que es un servicio excelente, que, bueno, pues están por la labor de apostar por estos servicios, sobre todo porque ya se han instaurado en la propia sociedad, son servicios necesarios, muy buenos para los menores, y bueno, pues que, bueno, pues en este caso, los propios madres y padres en este caso, bueno, pues que cada vez más piden que sus hijos puedan acceder a las escuelas de...